El evento internacional más grandioso en la esfera de cooperación de jóvenes. El décimo noveno Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Sochi. En 2017 el movimiento festivalero conmemora el septuagésimo aniversario. Rusia ha recibido los festivales de la juventud dos veces. El festival de 2017 reunirá a los jóvenes de todo el mundo. Más de 20.000 jóvenes de 150 países del mundo. Un programa de debates rico espera a los participantes. Actividades deportivas. Programa cultural inolvidable. El 1 de noviembre comienza a funcionar el Centro de Medios Juvenil Internacional. El Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes se celebra con el apoyo de las instituciones de la ONU. Los idiomas de trabajo del festival serán todos los idiomas oficiales de la ONU. Del 14 al 22 de octubre del 2017. Rusia de nuevo abrirá sus puertas a todo el mundo. El registro de los participantes ya está abierto en el sitio oficial del festival. Nos vemos en Sochi.